Soy ese vicio de tu piel, que ya no puedes desprender, soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser, que te domina sin querer, soy lo prohibido Soy esa noche de placer, el que se entrega sin papel, soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que me das, sueñas conmigo Soy el pecado que te dio, nueva ilusión, me llevaré a donde quieras ir A una galaxia lejos de aquí, donde ninguno te encontrará, rumbo a la inmensidad Si me enamoro, me alucino, todo va super divino, pensarlo en ti Abrir el cielo y ver la huella, que ha dejado nuestra estrella, por ti y por mi Y no me puedo ni reprimir, es fascinante ser y tan infeliz Si me enamoro no sé por qué, siempre he pensado que...